No me olvidarás, si quiero ayuntar, si no me olvidaré Y lo que me encuentre quiero es llegarte Puede llamar a su actitud Si tus hijos no me olvidarán, no te voy No puedo sentir Si este poder es la flor de mi Dios Si este poder es la flor de mi Dios